Bienvenidos a este sucio canal de Ignorantes ¿A qué les gustó mi intro, eh? Bueno, les platico un poquito de lo que intento con este video Que es explicar más o menos el propósito del canal Bueno, les comento El propósito de este canal es documentar en formato de vlog Mis experiencias ganadas con el autotatuaje Como ustedes saben, yo me dedico a autotatuarme en redes sociales Bueno, en TikTok Y llevo ya 23 tatuajes para el día de hoy En este canal no los he subido todos Pues intentaré explicar o intentaré contarles mis experiencias A partir de no saber tatuar nada Y de haberme comprado una máquina para tatuar Y comenzar a tatuarme por porocio, ¿no? Les voy a contar un poquito de eso Vamos a resolver dudas si es que aparecen Y si toda esta información les es útil Pues encantado se las comparto, ¿no? Les cuento más Momento, momento de advertencia Cabe resaltar que ninguna de la información que yo entregue O que yo comunique acá Es con el afán de promover o alentar a las personas A cometer actos que puedan poner en riesgo su salud O integridad física Eso es muy importante decirles Porque en realidad sí es muy riesgoso Autotatuarse en casa Y más sin las medidas de seguridad Necesarias o al menos Esenciales Ya no sé qué más decir Otra de las utilidades que puedo encontrar en este canal Podría ser el hecho de hacer consejos útiles Para ustedes que me están viendo O para ustedes que me siguen Y quieren saber algunas cosillas sobre tatuajes Como Cómo elegir el estilo de tatuaje favorito Que en mí o sea el Ignorant Que les voy a poner por acá Algunas imágenes de referencia O por acá tal vez Cómo cuidar sus tatuajes Y qué necesitas saber si te quieres autotatuar Porque pues Mi canal es de autotatuaje Cositas así Todos esos consejos que puedan ir saliendo Y que les sean útiles a ustedes O a la persona que quiera escucharlo Pues aquí estaré Y se los compartiré En resumen Este blog Es como una bitácora Vamos a documentar Qué avances hemos tenido Con el proyecto del autotatuaje Qué cositas podemos aprender de eso Qué no hacer Y qué sí hacer En caso de que quieran hacer Un proyecto de autotatuaje Sin saber O que ya sepan un poco Y no se han animado Aunque aún no terminó De entender bien el concepto del blog O sea no sé cómo funciona un videoblog Y tampoco tengo la mayor experiencia Hablando a cámara Pero lo intento Lo intento Y ojalá que esto Puede llegar a más personas Pueda tener su apoyo Porque claramente Nadie hace un blog Esperando a que nadie lo escuche ¿Verdad? Así que Vamos a hacer el blog Vamos a iniciar Y si hay apoyo Y si hay dudas Y si hay preguntas Pues aquí va a estar La caja de comentarios Y los voy a leer por ahí Otro punto a favor De hacer un blog Es que puede ser terapéutico ¿No? Aunque la comunidad Sea muy pequeña O sea una comunidad Muy grande Siempre se puede tener Como retroalimentación Y siempre se puede Mejorar el proyecto Siempre se puede Crear un poquito más De diversidad Definir bien el concepto De cada canal Espero que las personas comenten Espero que Que apoyen mucho este blog Y si es así Pues que entre ambas partes Nos ayudemos Tener en claro Que este proyecto Es para nosotros O sea para mí Y para ustedes Que me siguen Y agradecerles también Por seguirme En el proyecto de TikTok Y por seguirme En este proyecto Si es que están por acá No encuentro mucho más Que decir Solo gracias Y les deseo Que tengan éxito Bye Bye